Buenos días, dinamitas. Son las 6 y 52 de la mañana y ya uno de los chicos del equipo de producción, cuyo nombre no me quiero acordar, ya está aquí. Bueno, primer día de rodaje, 10 latidos por segundo, 2. Ay, qué estrés. Nada, me voy a lavar y todo eso, a asear que ya está allí a Jessica y nos tiene que maquillar y todo eso para comenzar a grabar, así, ajetreo. Ayer me lavo la cabeza ya por la noche para que Jessica hoy me pase la plancha. Vamos a ello. Digo, estás. Bueno, dinamitas, me están peinando la hermosa Jessica Sin Studio. Ay, qué linda. Y, bueno, me van a peinar para después maquillarnos. Como tenemos maquillado. Miren todas esas cosas, muchas cosas. Y lo mejor de todo es que con todo se queda Daniela y Lau. De qué se van ustedes. Nada, eso es lo que me están maquillando. La maquillación. Miren todo lo que nos regalaron. Ay, no quisieran. ¿Qué deberían ir? Uy, y donar eso, no te lo puedes llevar para otro país porque... Mami, eso juega acá en cualquier parte del mundo. Pero no te lo vas a llevar. No te veo. No sé. Qué feo eso. Qué bajitico. Yo hoy me veo más papada que nunca. Es que me quiero operar a la papada. ¿También? Sí. Bueno, bebés, ya estoy terminada. Miren, esta producción, Edith se está maquillando. Laura, ven para que te enseñe, para que te veas. Laura. Hola. Hola. Aprendí a maquillarme. Tomás. Director de Actores Caballeros. Y lo más feo de esta producción. ¿Puedes saludar? Esto no. ¿Puedes saludar? Hola. Ay, qué lindo. Qué lindo es. La presentadora, ¿verdad? ¿Qué es ese café? ¿Qué es ese café? Ambolsadora. Ambolsadora. ¿Estamos conmigo, por eso tenemos una... Jessica. ¿Eh? ¿Concente, montarse aquí? ¿Qué es chica? ¿Y se meten en medio? ¿Qué es chica? ¿Está poniendo mi... ¿Está poniendo mi foto de salud? ¿Está poniendo mi foto de salud? Sí, sí. Sí, es lo que vamos a hacer ahora. ¿Qué es chica? Un toquecito, Eddie. ¿Veis? Tu cara está perfecta. No tienes ni un brillo ni un nada. Los que están brillosos son estos ninjas. Son ninjas. Tú y la otra ninja. Bueno, bebés. No pude bloguear más. Son las 11 de la noche. Y ahora voy a preparar las escenas de mañana y los vestuarios. Y acostarme a dormir ya. No pude bloguear porque al ser el primer día nos atrasamos un poco y fue súper complicado, súper pesado. Hubo un momento ahí de tensión, de estrés. Pero bueno. Salió que era lo que se quería. Voy a tratar de dejar aquí por algún fragmento de algo pequeñito. Lo que me interesa es que terminemos de cenar. Estoy grabando todo. Las incomodidades quedan, diles. Aquí tenemos especialistas en fregada. Pero nada. Lo que voy a hacer es que voy a estar grabando estos primeros días aquí. Voy a hacer el vlog así de unos días aquí y ya se los subo. Así que nada. Nos vemos mañana, el segundo día de rodaje. Y vaya estrés. Buenos días, Dinamitas. Día 2 de grabación. Son las 7 de la mañana. Pero es de las 6 y media está... Puntual, puntual. Es el más puntual de todos. Bueno. Ya sé que... Es el más puntual, sino que está... Bueno, sí. Ya está el pollito de nuestra comida de la noche adubada. Ya fregamos. Ya estamos tomando café. Vamos a desayunar. Y nos vamos a empezar a vestir y tal. Ya le cae las reglas. Así que... Así que esté la marinera. Cuidadito. Con cómo se le habla a ella hoy. Cuidadito. Voy a tratar de captar en cámara una que otra discusión. Que estoy segura que habrá. Bueno, que comience la faena. En el fondo, en el fondo, en el fondo. Tiene que ver el centro de la noche. En el encomodado. Todo el tiempo. Tú, esta cena tienes que disfrutar. Ya. Bueno, bebés. Estamos en el tiempo del café. Mire, que es Jessy. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí. Nunca has hablado con mi canal. Mil veces. Mira qué lindas estamos. ¿Por qué? Bueno, estamos listas desde las 8 de la mañana y no hemos grabado aún. Y son las 9 y 50. Bueno, ya grabé una cosita. Pero yo no he grabado. Y estoy tomando café escondida. Porque aquí nadie trae café para hacer. Y no me parece que está súper caro. ¿Con quién pinga tú estás hablando? Tomás. Eso es para mi canal de YouTube. Y te voy a poner. Ese es el director de actores. El director de actores. Y lo ha tirado por segundo. Mira la merienda que nos dan. Una pobreza. ¿Tienes que podamos tomar algo? No, qué asco. Ya, pues eso. Nos vemos ahorita. Cosas que pasan. Están grabando. Y hay música muestra de abajo. ¿Qué problema? A ver, mira. Miren a Laura. Sí. Hay botes a planos. Sí, a ver, pero a ver. Mira, trata de ser algo. ¿Tienes que lo mismo que hay aquí? Yo te lo voy a poner por arriba. Mira. ¿Tienes? Si logran meter el tribo de este en una zona bien bien oscura ahí, no se lo da conmigo. ¿Tienes que el otro estaba a mí? Si le hiciera a él que no mueva la mano. Cosita, está dormida. ¿Tienes sueño? ¿Quieres café? ¿Dormir? Hay que grabar ya. Sí, 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 sí. ¡Roy! Les voy a mostrar un poco la vida de las actrices de 10 latias por segundo. Mientras los demás actores ruedan. Entonces, miren. Miren lo que este cuarto de los vestuarios y esas cosas. Pero, buenas noches. Miren a Aira Rignac, como ella se prepara. Yo me imagino que se va a tomar una pastilla para dormir de esa manera. Ay, ya está despierta. Wow. Está concentrándose. Es cuestión la cosa. Es cuestión la cosa. Es cuestión la cosa. Vamos a la tabla. Bueno, bebés, yo casi casi terminé ya por hoy. Solo me queda una última escena, pero esto es un segundo, es el cuarto. Ahora se va a grabar a Milo y a Aira en una escena aquí en la terraza. Ya están preparando todo lo de las cámaras y todo eso. Ya están pasando escenas en el cuarto. Bueno, hoy fue un día bastante rapidito. Por suerte, creo que a Milo terminé el turno. A ver qué escena complicada que quede es esa. Así que nada, ha sido un buen día. Y creo que va a terminar el vlog aquí, hoy. Pero más tarde, para contarles. Parece que son las doce del día, pero en realidad son casi las seis de la tarde. Esta niña mata. Ya casi estamos terminando. ¿Por qué dice el filtro? Ya, ¿cómo te dice el filtro? Estás así de bello. Ya. Ya casi estamos terminando. Van a hacer ahora una escena ahí que está toda roja. No sé qué es lo que pasa. Y luego tengo yo una escena súper cortica. Y luego Milo tiene otra escena súper cortica. Y ya todo el mundo se va a par carajo. Nadie ha fregado. Miren cómo está la cocina. Nadie ha fregado. Entonces, para evitarme una discusión, voy a fregar yo. Que al final no estoy haciendo un rato. No me voy a fregar. Y bueno, esperemos que terminemos ya. Prontito. Bueno, bebés. Siete y media de la noche. Y terminamos de grabar. Milo está pasando el artrillo. La comida está casi hecha. Todo está recogido. Hoy el día sí ha sido una divinidad. Ayer yo terminé súper estresada porque todo fue terrible. La cámara escuchándome. Pero hoy sí se trabajó mucho más organizado. También ayer era el primer día y era un poco complicado. Porque era como que la adaptación del equipo de producción al lugar. O sea, aquí a la casa, al lío de las luces y todo eso. Yo creo que hoy se trabajó mucho más rápido. Pero bueno, ya no estoy estresada. Espero que el video les haya gustado. Si fue así, déjenme un like. Y comenten ahí abajo si quieren más videos de vlogs de estos días de grabación y tal. Evidentemente no puedo dejar ningún spoiler porque Eddy directamente me mata. Pero siempre se escapa algo y ustedes pueden ir atando caos. Así que nada, recuerden que no existen imposibles. No existen. Si tienen un sueño, corran y consíganlo. Les mando un súper besi. Y chaui. ¡Suscríbete al canal!